Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Luego de finalizar el primer tiempo del Clásico Paisa entre Medellín y Nacional por la fecha 10 de la Liga Águila y con el resultado adverso para Medellín, los hinchas del Poderoso saltaron a la cancha para enfrentar a sus jugadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los aficionados ubicados en la tribuna occidental bajaron hasta la grama para insultar a los futbolistas de su equipo mientras estos se dirigían al camerino. Por fortuna, la invasión no pasó a mayores ya que fue controlada rápidamente por la logística del estadio. El partido finalizó con marcador de 4 goles a 1 a favor de Nacional. Esto es todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.